Salut, comment ça va? Ça va bien? Très bien? Pas bien? Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre aprende francés básico. En este vídeo vamos a hacer algo corto que es sobre los días, perdón, los meses del año. Así que vamos a aprender su escritura y cómo se pronuncian. Así que como podemos ver, el mes de enero se escribe Janvier, pero se pronuncia Janvier y el mes de febrero se pronuncia Febrièr. Hay que acordarse que la R siempre gutural. Febrièr. 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 El mes de marzo. Mar. Mar. El mes de abril se pronuncia Abril. 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 El mes de mayo se pronuncia Me. Me. Tengan en cuenta que marzo y mayo, aunque en español su pronunciación es similar, marzo, mayo, comienzan así como con la M y la A, y su escritura en francés es parecida, pero su pronunciación es diferente. Marzo es Mar. Y mayo es Me. Ok? El mes de junio se pronuncia Joué. 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 Junio se pronuncia Joué. Y julio se pronuncia Joué. Joué. El mes más fácil de pronunciar es Agosto, porque se pronuncia Ut. Ut. Y después vienen los famosos Bre. Los meses cuando uno dice que ya empieza septiembre, se acaba el año. Como hoy que es primero de diciembre. Entonces para decir septiembre decimos septiembre, 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 octubre, octobre, octobre, noviembre, novembre, novembre, y diciembre, disembre, disembre. Así que si hacemos un repaso, enero, janvier, febrero, febrer, febrer, marzo, mar, mar, abril, abril, abril. Mayo es May. Junio es Joué. 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 Julio es Joué. Joué. Agosto es Aute. Aute. Septiembre es Septiembre es Septiembre. Septiembre. Octubre es Octobre. Octobre. Noviembre es Novembre. Novembre. Y diciembre es Dizembre. Dizembre. Así que amigos, espero que les haya gustado la lección. Es un poco corta. Voy a ir subiendo más videos. Espero que les guste. Así que a practicar. Au revoir. A bientôt. Salut.